Más de 325 personas han asistido a la 50 jornada corresponsables organizada por media responsable en el Auditorio de Torre Ackbar de Barcelona. En la jornada se ha presentado la novena edición del anuario corresponsable 2014, que ha reunido a más de 40 representantes de diferentes grupos de interés. Bueno, la confianza es una cosa que desaparece muy fácilmente y que luego es muy difícil de tener de nuevo. Yo creo que la coherencia es la base, una coherencia sostenible y a largo plazo. No hay soluciones mágicas ni a correcto plazo, hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace y esto mantenerlo durante mucho tiempo. Yo creo que esta es la principal clave. Yo creo que principalmente es la transparencia. Si las organizaciones somos capaces de trasladar todo lo que estamos haciendo, contribuyendo a la sociedad, también explicando las cosas que no nos salen tan bien, con transparencia es la mejor manera de colaborar. Féis 50 jornadas corresponsables de difusión, de promoción a todo el país, pues la verdad es que, vamos, si lo haguéis sentido hace 4 o 5 años, simplemente, vamos, imposible, imposible, imposible. Que la única manera es pensarlo, soñarlo, creer que es posible y luego tratar de que se lleve a cabo. Tras la inauguración, Antonio Argandoña, profesor emérito del IES y de la Cátedra de RSC y Gobierno Corporativo de la CAISA, ha moderado la primera mesa de debate, que ha analizado las claves para generar mayor confianza de las organizaciones en la sociedad. En primer lugar, yo creo que toca ser conscientes de la sensibilidad de los tiempos actuales, toca mantener un diálogo constante con los grupos de interés, ser conocedor de la problemática, conocedor de las expectativas que pueden tener cada uno de los grupos, y no cesar en ese empeño de acercarnos más a ellos, de aproximarnos a la problemática que pueda haber y a la mejora del servicio que podamos realizar en base a que conozcamos las necesidades y las inquietudes de nuestro grupo de interés. Esa es una pregunta que daría para un libro, y supongo que habrá grandes gurús que conozcan este tema mucho mejor que yo, pero vamos, yo creo que todo pasa porque cada uno asuma sus responsabilidades. Nosotros como organización que tengamos claros nuestros objetivos, que esos objetivos los conozca la sociedad, que integremos a nuestro grupo de interés y a la sociedad en lo que hacemos desde el principio, y luego seamos coherentes entre lo que queremos hacer y lo que luego realmente hacemos, y que eso sea visible, con lo cual, para nosotros va por ahí, va por el tema de integrar a la gente en los objetivos, de ser coherente y de construir una reputación basada en valores. Y la confianza es el intangible, es el activo más importante para la industria financiera. Y cuando ves que efectivamente hay esa pérdida de confianza, diría yo incluso de legitimidad social, en el sector financiero, cuando es el activo más importante de la industria, amigos, tenemos un problema, pero también tenemos una oportunidad. Los equipos directivos, un poco para ser un poco provocador, cada vez hablamos menos de responsabilidad social, nosotros en la casa, cada vez hablamos menos de sostenibilidad y hablamos de negocio responsable. Hay mucho creyente no practicante, y esto no va de esto, esto va de que, no que le compras o el tal, no, no, sí, esto es importante, pero luego en el día a día no practicas con tu trabajo, no va de que vayas a hacer horas de voluntariado, insisto, una vez más, va de que tú integres en tu agenda este tema, y el tema es cómo conseguir que esos creyentes no practiquen antes, pero finalmente practiquen y lo vean como un valor para su trabajo. Claro, yo veo que no es que las personas hayan perdido la confianza en las organizaciones, sino que incluso es que yo creo que hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Es cuestión de un camino a largo plazo, y una forma es las políticas que hacemos de responsabilidad social. Lo que yo creo, es una opinión totalmente personal, que para recuperar la confianza lo que tenemos que hacer es trabajar con los grupos de interés que tú tengas más cercanos y más fáciles de llegar. Por ejemplo, en nuestro caso son nuestros empleados y los agentes con los que trabajamos. Fácil, explicarles qué hacemos, quiénes somos, quiénes son ellos, y que vía ellos vayan ganando la confianza en las empresas, en la sociedad en general, se vaya transmitiendo como una balsa de aceite. Poco a poco es un trabajo de largo recorrido. Yo creo que en la mesa redonda se ha quedado muy claro que es la implicación de todas las personas en la empresa, lideradas por la alta dirección, en definitiva, son ellos los que tienen que dar el primer paso, pero a continuación que todo el mundo aporte, que todo el mundo sea consciente de que la buena marcha de la empresa, la calidad de sus productos, el servicio a sus clientes y la integración en la comunidad depende de todos, de todos y cada uno de ellos, y que formamos un equipo y que hay que trabajar juntos. Por la tarde se han celebrado cuatro talleres temáticos, la importancia de la biodiversidad promovido por Gas Natural Fenosa, metodologías para la medición del impacto social promovido por Acuology, discapacidad IRSC promovido por Gas Natural Fenosa y Vida Sostenible en las ciudades promovido por Reales, Seguros y Unilever. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!